La mano está arriba, la mano está arriba, la mano está arriba, la mano está arriba, las manos. La marito, dale, 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 dale. ¡Ritmo de Cuba! ¡A bailar todo el mundo, a bailar la sana! ¡Esto se lo dice! ¡Levantame la palma y taroche! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Vale! ¡Escuchamos! Y sé que tienes ganas de montarte encima de mí y decir mi nombre. Y me encanta cuando me hablas con tu tonito de mal y dime dónde. Quiere que de nuevo se lo haga. Pero nena, no digas nada. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camisa tú solita te mojas. Yo sé que tú quieres conmigo, mi amor. Porque siempre que no respondo a tu mensaje, ¡y hasta abajo! Yo sé que tú quieres rápido, lento, suave, violento. Quiere que vene, pero que no se entere. Nadie en tu movimiento, siento tu aliento. La paso a buscar de noche y le damos hasta que se haga de día. Dame como Roger y la china, o como Raúl y la Rosalía. Lo cantamos esta noche y dices... Yo sé que tú sientes lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camisa tú solita te mojas. Yo sé que tú quieres conmigo, mi amor. Porque siempre que no respondo a tu mensaje, ¡y levántame las palmas arriba! ¡Y levántame las palmas arriba! ¡Y levántame las palmas arriba! ¡Chino! ¡Chino! ¡Cantan! 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 ¡Ay, nena, dime si gustas pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el gim. ¡Ay, nena, dime si gustas pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín. Yo quiero hacerte completa, la boca no que yo le metá. ¡Y ya llegamos a la meta! Ahora nadie apresta. Ay, nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Te llevo una noche a medellín y te pago en fin Ay, nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Te llevo una noche a medellín Y una palma, salve Escucha, lo cantamos juntos, dice Que no va a importar si somos tú y yo Que se jodan los demás, lo hacemos solo en la habitación Hacemos un 50 sobre gay, no maquillamos, no no ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Y vamos a hacerlo como si no importara, como si el mundo se acaba En secreto, mami, a puerta, cerra Solo se ven uno por la Y vamos a hacerlo como si no importara, como si el mundo se acaba En secreto, mami, a puerta, hasta abajo muchachos Porque si tú controla el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controla el crimen, entonces quedo salgacho Pa' que no quedemos juntos encerrados en mi habitación Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Y vamos a hacerlo como si no importara, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta, cerra Solo se ven uno por la Y vamos a hacerlo como si no importara, como si el mundo se acaba En secreto, mami, a puerta, cerra Y levantame, y levantame, y levantame la palma, escucha Y quién iba a saber Pero mami, me dejaste tan solo Y te beso cada día que enrolo y dibujé Una pared Tus iniciales en mi mente Y ahora te me haces la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me haces la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Diciendo que yo era tu turrito Y los solteros lo bailan hasta abajo esta noche Y lo bailan, y lo bailan, y lo bailan Y ahora te me haces la divina Y ahora te me haces la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora tiene así la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito ¡Dale! Muchachos, levantame la palma Levantame la palma Escucha, hace dos días De cumplirme que somos campeones del mundo, loco En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo voy a explicar Porque no vas a entender Las finales que perdimos Cuántos años las lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná La final color azúcar Lo cantamos fuerte ¡Dale, dale! Muchachos, levantame la palma Y con las palmas arriba Que hacemos la foto esta noche Quiero ser campeón mundial Y al Diego Desde el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la cota Alechándolo a Leonel Y levantame, y levantame, y levantame Y levantame la palma hasta arriba ¡Gracias! Hay hincha de taller esta noche Y siempre Tú me ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pesecuche fuerte, Danoche! ¡Pesecuche fuerte, Danoche! ¡Y hay piratas esta noche! Y vamos, vamos, vamos piratas ¡Fuerden Dios! Me gusta, me gusta porque está medio dividida la cosa Y que levanten las palmas arriba, las palmas arriba Escuchá, que explote la sala esta noche con esto que dice Un, dos ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño ¿Y dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño Y el que no hace palma está noche Y dale Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Eres mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Y casi una mujer Y que con tu fin Creyendo en ti Lo cantamos esta noche Y que me dice ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño ¿Y dónde fue a parar? Y tanto cariño ¿Y qué pasó? .